Música Seguimos en Vivencias de Fe Escuchando, creciendo, disfrutando De como Dios Ha ido labrando y bordando Tallando caminos hermosos De esta vasija Roberto Carlos, Berto Desde allá, este hombre sencillo De San José de las Matas De Guama Y que Dios lo ha ido modelando Y te ha mostrado esa fidelidad Con amigos Te ha puesto a cantar para Él Así es Y fuiste seminarista durante un tiempo Durante cuánto tiempo ahí En el menor cuatro años Y el mayor uno Cinco años que Aunque tu llamado definitivamente No fue el sacerdocio Pero tuviste cinco años de formación Que el Señor te regaló ¿Cómo entonces vienes aquí? ¿Qué te motiva a arriesgarte? Como decía que viniste sin conocer a nadie Así es ¿Cómo llegas a Santo Domingo? Mira hermano René Yo cuando decidí salir del seminario No me siento seguro De la vocación del sacerdocio Pero ahora que tú mencionas eso Fíjate que La vocación ha sido el servicio El servir El servir Yo dije ¿Qué hago? Entonces le digo a una señora Madre de otro compañero Que también estaba saliendo en ese momento Que si podía dejarme vivir en su casa En Santiago Durante un tiempo Hasta que uno consiguiera un trabajo Eso fue Doña María Eiffel Una familia humilde también De De Laguna Prieta Santiago Conseguí un trabajo En Un grupo que En una zona franca Estaba cerca Y me levantaba tempranito Trabajaba hasta las 2 de la tarde Yo comencé a trabajar Porque quería apoyar a la familia Pero yo sabía que con lo que yo ganaba ahí No podía Pagar mis estudios Y mi sueño era seguir estudiando Y superarme Para poder ayudar a mi familia Que estaba en el campo Pasa un tiempo Y una señora Llamada Fe María Se me acerca y me dice Mira ¿Tú no quisieras ir para Santo Domingo? Y yo Claro Yo entiendo que sería una opción Voy a aventurar En Fe Vamos para allá Y dice Tengo una amiga que vive en San Carlos Y yo contentísimo Pero no tenía idea de lo que era San Carlos Tío Lógicamente Con mucho amor Y respeto Cuando vengo a San Carlos La señora me recibió Hola mijo Bienvenido Esa habitación es de la dueña Ya tiene 90 años Yo la cuido Esa es mi habitación Y mis tres hijos duermen en esta habitación Y yo ¿Y la mía cuál será? Entonces me tocó mi colchón en el piso Eso fue en el año 2000 Cuando todo el mundo esperaba El fin del mundo Yo esperaba el inicio Arranqué para acá Con mi maletica Con mis ropitas Y mis zapaticos Y me recibió esa familia Con tanto amor Todo lo que tenían Lo poco que dieron Lo dieron en mucho Porque me dieron el espacio Para dormir Me hice amigo de un perro Que se llamaba Chocolate En la casa Estaba ahí con tu familia Que te acogió Compartían lo poco Y con Chocolate Y con Chocolate Comencé a buscar trabajo Pero me acerqué después A una sugerencia Que me dio Celeste Otra amiga de la iglesia Santa Cecilia Y me dijo Habla con el padre Manuel Ruiz Ve a ver Si tú te puedes quedar En la parroquia Por un tiempo Hasta que tú consigas un trabajo Efectivamente Me acerqué al padre Manuel Ruiz A quien agradezco muchísimo Muchas bendiciones Al padre Manuel Ruiz Que tanto carisma Tiene para apoyar A los jóvenes Que está al servicio Fíjate de estos medios Y que tanto Tanto regala Que bueno Cuando Esos ministros del Señor Esos siervos de Dios Dan testimonio Con hechos Y no sale a la prensa Tú fuiste Fíjate que mientras Me cuentas tu historia Veo cuánta gente sencilla Que de lo poco Que tenía Te dio Así mismo Y he recibido tanto Me recibió con tanto cariño Y ahí conocí Grandes amigos Como Jacqueline Esteves Pablo Martínez Tino Febles O sea que Te rodeabas de cantantes Entonces Ya Berto tenía que cantar Exacto Ahí fue que comenzó Como A desarrollarse Esa inquietud Que yo tenía Ya yo tocaba guitarra Pero tenía ese deseo De cantar Porque en el seminario Me decían Mira hay muchas voces Mejor que toques Y no cantes Porque no cantaba bien Pero el señor Fue dándome el dolor Quería cantar Para el señor Como tú decías ahorita Que uno va madurando Creciendo Y entonces Uno lo que tiene que aceptarlo ¿Verdad? Y aprender de los otros Que ya han pasado Por ese camino Y ese coro Santa Cecilia Maravilloso Hermoso Pues yo también Fui aprendiendo Con ellos Y conocí Grandes amigos Ahí Pues bien Después conseguí Un trabajo En un colegio Por un tiempo Tres meses Cubriendo una profesora Pero me llama Un gran amigo Del seminario Que hoy es sacerdote Padre Joaquín Domínguez Hoy Robertico Me decían en el seminario Porque había otros Robertos Robertico Mira Necesitamos una persona Que toque la misa aquí De lunes a viernes A las seis de la tarde Sábado a las seis media Y domingo A las nueve de la mañana Y a las diez en inglés Yo uff Hasta en inglés ¿Qué día? ¿Qué día tú que cantas? Siete días a la semana Y te van a pagar Y yo Ah no Dime que está la parroquia Y arranqué para Santísima Trinidad Y todo René Inició en Santísima Trinidad El padre José Antonio Esquivel Que Dios me lo tenga En un gran lugar Me recibió Con mucho respeto Y mucho cariño Y ahí Del año 2000 Estoy sirviéndole al Señor Tu parroquia ahí Donde creciste Y que te apoyó Y fíjate Pero fíjate Como tú fuiste servido Y servías Sí Porque entonces Que fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó A él le servían Que lo amaban Pero él dice No vine a ser servido Sino a servir Y donde quiera Se ponía a trabajar Entonces tú Tú fuiste Sirviéndole al Señor El Señor Te tenía ahí O sea que a don Radamés A doña Altagracia A tu tía A tu abuela Que te formó El Señor le puso Muchas ayudas Sí Muchos representantes Aquí Exactamente Que fueron buenos contigo Y en la mía parroquia Yo Todos estos años Pero los primeros Siete O ocho años Fue tocando Muchos retiros Muchos retiros Muchos retiros Tú tienes como una etapa De Que estás soltero Que estás estudiando Y como que tienes Mucho espacio Ya que tu soltería El Señor dijo No está en el seminario Pero lo voy a entretener La vamos a explotar Vamos a tenerlo Vamos a tenerlo Ha habido Ha habido momentos De Soledad De aridez Espiritual De sentirte solo Porque El cristiano Sufre también Claro Si te decides A servir al Señor Prepárate para la prueba Claro Me ha hablado mucho De misterios gozosos De mucha muerte Pero has sentido En algún momento Que Dios está Porque tú lo crees Pero no lo veías O sea Sentiste pruebas Difíciles Si hermano Claro En el camino Uno también tiene pruebas Pero yo he decidido Vivir cada prueba Con un gozo espiritual O sea Yo he aprendido Que de cada prueba Viene algo mejor Que es una lección Para que yo aprenda Y para que madure Porque indudablemente Después pasan las cosas Y es así Porque en el mundo Las pruebas Son pruebas Pero en el Señor La prueba es Para sacar el oro El oro Para sacarlo Pues todavía Tú sabes que siempre Hay una ñapa espiritual Tenemos Una ñapita Otro mensajito Para ti En el nombre del Señor Quiero darles Un gran abrazo Un gran abrazo Y un gran beso Especialmente De parte del niño Guau Que bonito Le damos gracias a Dios Porque la vivencia de Espe La tienes tú Y la tienen los demás Contigo Mira Ella tiene un niño Elliot Se cayó Tenía creo que seis años Cuatro años A una piscina Un niño todo normal Y el niño quedó Con una parálisis Y cuando fui a su casa Yo fui a dar Pero Yo he recibido mucho más Así es Fui con una guitarra Le faltaban muchísimas cosas Básicas Para que el niño Estuviera un poco cómodo Y yo no tengo dinero Y el Señor fue poniendo Todas las personas Para que el niño Tuviera esas cosas Como su cama eléctrica Para que pudiera dormir Su aire acondicionado A través de otras personas Que el Señor fue poniéndole Ha sido una experiencia Tan maravillosa Conocer a Elliot Su hijo Un niño muy especial Que hermoso Yo ver Definitivamente Como Ahí Ojalá Me lo enfoquen ahí Vemos ese caballito Que te recuerda el campo Pero que es también Como el caballo de la fe En el que tú vas Fortaleza Montado Y cabalgando Para Dios Ese caballito Tu vida es Roberto Carlos Roberto O Robertico Como le decían En el seminario Montándote en el caballo De la fe Trotando Caminando Cabalgando Cabalgando Para el encuentro Con Dios Porque no hay Marcha atrás Y Dios ha estado Grande contigo Pero Dios Te ha expandido Además de que Le cantas De que ya Tocas Pero también Cantas De que Ha podido Ya establecerte Dios te ha Prosperado De lo muy poco Te ha Mejorado la vida Indudablemente Pero también Te ha regalado Mucho más Te ha regalado A unos Seres especiales Te ha regalado Una familia Una familia Con la que Tú y tu casa Sirven al Señor Así que no se muevan Porque luego de esta pausa En vivencia de fe Vemos que Robertico Roberto Carlos Oberto Ya también tiene Una compañera En su viaje De fe Y tiene unos hijos Dios lo ha hecho Fructificar Así que Luego de esta pausa Seguimos Para todo Hay un tiempo Para plantar Y un tiempo Para cosechar Es hora de la cosecha Y que bueno Que tu papá Te enseñó Que los huevos Que usted se come Que sabe De que nido Se sacó Estamos en la comunidad Que fue en la iglesia Y llega esta rubia Preciosa Con sus ojos azules Y Berto se distrajo Entonces yo estoy tocando La oración del perdón Ella se sienta Y te abro los ojos Y está mirándome Música 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 Música